El desarrollo de los países requiere que la administración de los servicios y el uso de energía estén garantizados en un contexto sustentable. Para lograrlo, es necesario innovar, dando preferencia a la conservación de los recursos energéticos no renovables y favoreciendo el uso de las fuentes alternas de energía. La Maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables, ofrecida por el Tecnológico de Monterrey en modalidad en línea, prepara al estudiante para generar soluciones a los problemas relacionados con la gestión y el uso eficiente de la energía. De esta forma, el egresado será capaz de innovar en la administración de energía, así como en la exploración de alternativas para el uso de fuentes renovables, tomando en cuenta las limitaciones económicas y las regulaciones vigentes. Asimismo, podrá desarrollar planes estratégicos que guíen hacia un desarrollo sostenible, ya sea en el sector público o privado. La Maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables, además ofrece a sus alumnos la opción de obtener el Certificado Internacional Certified Energy Manager, el cual es otorgado por la Association of Energy Engineers, asociación reconocida por el U.S. Department of Energy, la Office of Federal Energy Management Programs y la U.S. Agency for International Development. Esta maestría es un programa semestral que se abre a nuevos ingresos en enero y agosto. El tiempo mínimo necesario para concluir los estudios es de dos años, lo anterior cursando cuatro semestres y dos veranos. Un beneficio importante es que este programa se ofrece totalmente en línea, lo que permite al alumno obtener un grado de posgrado de alta calidad con la flexibilidad que requiere para continuar con su vida profesional y personal. Maestrías en línea del Tecnológico de Monterrey, la red educativa que impulsa tu desarrollo. Haz contacto. Llama al 01800 439 3939 o visítanos en www.techvirtual.com.mx. También puedes escribirnos a la cuenta atencionv.mx.